¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy MrKaroro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Factory Seguimos gente con los mapas de creativo del Fall Factory Ya sabéis que quedan unos dos meses más o menos aproximadamente para que salga el creativo oficial de Fall Guys Así que durante estos dos meses pues voy a estar jugando muchos mapas de creativo en el Fall Factory Para ir calentando un poco la imaginación para crear mapas, para crear torneos para vosotros Para crear pues minijuegos, para subir vídeos con vosotros en el canal y bueno, va a haber una locura El modo creativo gente va a estar muy guapo yo creo Y nada, si queréis más vídeos de Fall Factory dejad un like, suscribiros al canal y vamos ahora sí que sí a jugar ¡Vamos allá! Ok, empezamos gente, vamos allá Como ya sabéis este mapas lo dejamos el otro día pues a medias Vale, no tenemos que saltar aquí, es verdad Esto por aquí, perfecto Ahora esto por aquí, vale Esto lo saltamos por aquí, vale, bien Esto lo saltamos por aquí, perfecto Vamos a flying, vamos a flying Vamos a flying, esto de aquí Saltamos Y el último, perfecto Madre mía, volando eh gente Esto por aquí Y ahora aquí Buah, me acabo de acordar del mapa tío Había una zona complicada que flipas eh Vale, joder, voy volando tú Vale, ok, esto chilling por aquí Ahora aquí, ok Esto hay que pasarlo saltando normal Sin saltar que me da el palo rosa Ok Esto por aquí Esto por aquí Vale, y esto era lo complicado creo Porque si rebotas mal aquí Uf, F Vamos allá Que no me dé el palo Es que es una mierda eso eh A lo mejor no te mata lo rojo tío Yo tengo una teoría Ah, vale, que tengo que saltar aquí No me he acordado Joder, aquí tengo que saltar Vale, perfecto Esto lo pasamos fácil Ahora esto Aquí Aquí Me da miedo tío Lo rojo tío Vale, bien Y bien Y ahora aquí Vale, va Vamos allá Ay, vale Sí, sí que te matan lo rojo Sí, lo acabamos de comprobar Esto así Y esto así Perfecto Llegamos Un poquito justo Pero llegamos Vale, a ver gente Me cago en todo Vale, estamos otra vez en el nufar gente Tengo que saltar Y caer lo más En medio posible Tío, creo Sí, 100% Tengo que hacer eso Es que es complicado esto La verdad A ver Brother ¿Qué? Si no lo he tocado ahí Lo he saltado bien ahí Lo veo un poco raro Ese nufar con Lo que te mata tío Es que El nufar ese realmente No sé dónde puedo tocar Y dónde no Es muy extraña Tío, la textura del cuadrado Ese rojo Me cago en todo Soy bobo ¡Qué oro! Llegaré tío De un saltar normal Yo creo que no La clave sería Yo creo Ay, qué chungo tío No sé cómo hacerlo tío En plan Me está costando mucho Esa parte La verdad Es que no sé Si supiese cómo se hace tío Yo creo que lo haría Pero es que no Estoy intentando saltar Y quedarme En el nufar ese ¿Sabes? Rollo quieto ahí Pero Lo bueno es que en los otros No hay nada que te pueda matar ¿Sabes? Me he pasado de largo Vale Dios ¿Qué chungo es eso tío? Pues nada gente Nos rendimos De momento La verdad es que nunca pensé Que diría esto Pero me rindo de este mapa Bueno, intento más Lo siento Es que estoy viciado ahora mismo A ver, un segundo Ok Dios Es que lo tengo tan cerca Pero en verdad no Último intento 100%, 100% O sea, este es el último 100% 100% gente Ay, qué pena tío Tío, mi mentalidad competitiva Tío, es una mierda Es que es una basura No tengo fuerza de voluntad Como para dejar este mapa Tío, o sea Tengo que seguir Porque soy una mierda Oye, ¿por qué me caigo? No entiendo ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasa eso? Tío, el personaje Ah, ah, ah Dios No puedo más No, tío No, tío No, tío Es que qué rabia ¿Por qué, tío? 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 Ha llegado el momento De decir adiós, chat No, no voy a decir adiós Me la pela Me lo voy a pasar en este vídeo, tío Me la pela, tío Aunque solo sea este mapa Me da igual, tío Me da igual, tío Voy a hacer un vídeo De un solo mapa de creativo Y me la pela, tío ¿Qué es eso del final? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo he muerto? Eh, vale, gente Definitivamente Voy a dejar este mapa Para pasármelo en directo Porque me parece Una fumada increíble, tío Vamos al siguiente Madre mía Qué locura, tío Que haya eso del final, bro Eso del final ¿Qué es, tío? Hostia Los mapas ya son Más de estos Es más Más currados No sé qué hacer aquí Ah, vale, tío Es el típico juego De los cristales Del juego del calamar Qué guapo, tío Sí, tío Qué divertido, bro Tengo que saltar aquí Y ahora Aquí Y ahora aquí Vale, ahora es el otro lado, tío Ah, qué divertido Es el otro lado, tío Qué guay, tío Qué guay, tío Hay que repetirlo otra vez Izquierda Derecha Ahora es izquierda Ahora es en medio Ahora es derecha Ahora es derecha Bueno, pues no es derecha Qué guay, tío No es derecha, tío Qué guapo, tío Es izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Bueno, medio Derecha Izquierda Vale Medio Izquierda ¿Cómo puede ser tan previsible Este mapa, tío De esto el rato cambiando de lado? Yo diciendo No creo que lo haga otra vez No, en plan No creo Muy bien, queridos Me gusta Bueno Ese salto Ese es, hostia Buenos saltos, tío Vámonos O sea, yo en mi cabeza Como no será tan previsible No puedo hacer lo mismo dos veces Pues sí Esto por aquí Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Derecha Eh... ¿Esto es pura suerte? ¿O qué coño es esto? Vale Derecha 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 Izquierda 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 Y... ¿Qué mierda es eso, tío? Es que, Dios Los mapas de pura suerte Qué rabia, ¿no? Oye, hoy es un día De... De no pasarme ningún mapa La verdad O sea, este vídeo es... Bueno, o sea No sé ni qué estoy haciendo yo Este vídeo No sé Es el vídeo donde no me paso mapas Ya También os digo Como se pueden hacer mapas así En el creativo Y vosotros mismos Mis seguidores Me hagáis mapas de troleo Así Me cago en vosotros A mí no me troleéis con estos mapas, eh A mí... Hacerme mapas guapos No me hagáis estos troleos, eh Vale Voy a intentar pasar al... Al segundo escalón ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué es eso, tío? ¿Qué habrá? No entiendo Voy a saltar... Voy a saltar directamente al segundo escalón Porque hay menos... Me cago en todo Dios No puedo más, eh El vídeo de hoy es... Es yo... No sé, tío Me va a dar algo A ver Voy a saltar en medio ahora En el segundo escalón Vale Es medio El... El de más arriba ¿Cuál será? En medio Vale, 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 vale Vale, bien O sea, hago medio y medio y ya está Buah, aquí se puede hacer un protip Que flipan, ¿no? Bueno, en verdad... Nada, en verdad Vamos a hacerlo normal Vamos a hacerlo así 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 ¡Dios! Una polla Lo verde eso Este tío es un cabrón El que ha creado este mapa Que no es un checkpoint, tú Que no es un... ¿Esto es un checkpoint o no? No hay checkpoints en el mapa Qué cabrón el tío Que ha creado el mapa Ha puesto las zonas verdes esas Para que digas Hostia, mira un checkpoint Y es algo que te mata, ¿sabes? En fin Que no me entere yo Quien ha creado este mapa, la verdad Se ha puesto... Ha puesto una zona... Una zona verde ahí en medio Para que te tires al checkpoint Y te tire para el principio O sea, hay que ser cabrón En verdad Y así, perfecto Vale, ahora Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto, ¿vale? Que no me mate nada de aquí, por favor Hostia, no me jodas Squid Games pone, ¿sabe? El tío Y se queda tan ancho Voy a intentar adivinarlo De dos en dos Con planchas A ver, por ejemplo ¿Segundo o derecha? Es que soy desgraciado, tío Es que ni 50-50 adivino, tío Hostia El segundo es izquierda Vale Ok El ese de allá De derecha Bien Y ahora hasta el final ¡Ay, sí! ¡Vamos! Un ¿Por qué me ha impulsado para adelante? O sea, es... Pero, 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 pero ¿Cómo puede ser tanto en este mapa? ¿Por qué empuja para adelante el Nenufar? Estoy flipando Y ahora esto por aquí Y estoy por hacer Por saltar plancha al segundo, tío Me está tomando el pelo O sea, no puede ser, ¿verdad? O sea, no, no puede ser Tengo que ir del primero al tercero, ¿no? O sea, tengo que hacer plancha en el primero Llegar con potencia al tercero Y del tercero al final, supongo Madre mía, tú Vale Es primero, tercero y llego al final Let's go ¡Vamos! Nos pasamos este mapa Después de media hora jugando Vamos a dejar el vídeo por aquí, gente Espero que os haya gustado mucho El directo O sea, el directo de hoy, no El vídeo de hoy, perdón Me pasaré el mapa anterior 100% en directo, ¿vale? Porque me voy a, voy a conseguir pasarme Todos los mapas de Fall Factory Antes de que salga el modo creativo Lo tengo clarísimo eso Así que nada, gente Dejar un like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!